Ay, este azul, que les quiero contar cómo fue, por momentos se queda en mi piel, ilustrándome el paisaje aquel. Ay, este azul, golondrina que vuelve otra vez, musicando mi saguán de ayer, a esperarme de barco en la sed. Ay, este azul, provincia, no se quiebra en mi voz, como antigua vida no era Dios, como un breve puñado de sol. Ay, este azul, ay, este azul. Ay, este azul, que ha llegado a iniciarme en la luz, con campanas de asombro tal vez, habitando lo que nunca fue. Ay, este azul, este azul es un verde también, resolana brillando en el pez, con un silbo enredado en la piel. Ay, este azul, solo quiere quedarse en mi voz, como un duende mojándome en vez, este azul es un niño tal vez. Ay, este azul, ay, este azul, ay, este azul, ay. ... ... Gracias por ver el video.